¡Muy buenas chicos! Soy Holes y nos encontramos en Legión. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo subir la reputación con los caídos de la noche. Vamos a ver dicha reputación y sus recompensas. ¡Vamos allá! Ahora, antes de explicaros cómo podremos subir con esta reputación, con los caídos de la noche, tengo que informaros que los caídos de la noche se encuentran en Suramar. Esto va a repercutir en gran medida, con lo que os voy a explicar ahora a continuación, ya que es algo distinto a las demás reputaciones. Hay dos reputaciones que son algo distintas. Una es los caídos de la noche, que es la que vamos a ver ahora, y otra es las ceradoras, que ya lo hemos visto días anteriores también en el canal, y lo tenéis en Alter Time. Estas dos son algo distintas. ¿Por qué es distinta los caídos de la noche? Porque, como he dicho, se centra en Suramar. Es un mapa que podemos acceder a 110, a nivel 110. Podemos ir antes, pero todos nuestros enemigos son a nivel 110. Esto lo vamos a enlazar con cómo vamos a poder subir esta reputación. No podremos subir esta reputación hasta que seamos nivel 110. Tendremos dos formas esenciales de subirlo. Hay otras, menores, que podremos ver cómo subir la reputación a través de ellas, pero que las veremos al final del vídeo. La primera parte de cómo podremos subir esta reputación repercute a través de la gran cadena de misiones que podremos encontrar en Suramar, y que evidentemente tiene que ver con los caídos de la noche. Repito, hay que subir a nivel 110 para que esta cadena de misiones se active. Recordar, y repito, que Suramar, todas las criaturas son nivel 110. Es una zona de máximo nivel. No es para alevear, por lo cual, mientras que subimos de nivel, no podremos subir con los caídos de la noche. A través de esta gran cadena de misiones, que como digo, os vais a hartar de misiones, iremos subiendo poco a poco con esta reputación. Además, nos ayudaremos de una nueva moneda, que os la voy a enseñar ahora mismo, que es Maná Antiguo. Este Maná Antiguo lo podremos ir recogiendo de todo Suramar, y los distintos NPCs afiliados a los caídos de la noche nos pedirán Maná Antiguo. A cambio de este Maná Antiguo nos darán puntos de reputación. Normalmente 50 puntos. Por lo cual, cuando veáis Maná Antiguo por Suramar, es una especie de mena, lo podéis coger tranquilamente, os vais a hartar a verlo. Cogeis, lo recogéis, perdón, y los entregáis cada vez que os lo pidan. Sin ningún problema, porque os dan 50 puntos. ¿Cuál es la segunda parte para subir reputación con los caídos de la noche? Esto ya es algo bastante común con las otras reputaciones. Es a través de las misiones de mundo. Si nos vamos a Suramar, o al resto de los distintos mapas, vamos a ver una gran cantidad de misiones en ellas. Estas misiones se activarán a nivel 110. También, repito, como antes, solamente a nivel 110. Por lo cual, si aparte de no tener cadena de historia, las misiones de mundo se activan a nivel 110, no hay manera posible de empezar con la reputación antes de subir a máximo nivel. Como veis, en Suramar ya tenemos algunas misiones de mundo. Podemos ir a cualquier otro mapa, en el caso de Asuna, por ejemplo. También tenemos bastantes misiones de mundo. Pero, las misiones de mundo que nos importan con los caídos de la noche, siempre están en Suramar. Siempre. Hemos ido a Asuna, veis que ninguna de ellas están iluminadas. Asuna, Balsará, lo mismo. Y Monte Alto, lo mismo. Vamos, si nos vamos a Tormenheim, exactamente lo mismo. Para ver que son de los caídos de la noche, recordad que tienen que estar iluminadas. De todas formas, en un futuro, en Alter Time, en un artículo, os dejaremos el listado completo de misiones. Aparte de realizar diariamente estas misiones, como digo, sin estar, sin tener o no el bonus, que ahora veremos, siempre os darán reputación con los caídos de la noche. Depende, ciertamente, un poco de la dificultad de las misiones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, estas misiones que tenemos aquí, estas y esta, son siempre más fáciles que esta que tiene el dragoncito, o una que sea épica. Influirá en la cantidad de reputación que vamos a ganar. No es lo mismo una misión más sencillita a una más complicada. A más complicada, que por ejemplo requiera un grupo, mayor reputación nos otorgarán. Hemos hablado por encima del bonus de los caídos de la noche. ¿Qué es esto? Este bonus nos otorga la posibilidad de completar cuatro misiones con los caídos de la noche y nos dan un tesoro de los caídos de la noche más 1500 puntos de reputación al completar cuatro misiones. Completaríamos cuatro misiones, se nos completaría esta misión de bonus, la entregaríamos al intendente y automáticamente nos darían el tesoro más 1500 puntos de reputación. Solamente podemos hacer misiones que correspondan a los caídos de la noche. En este caso, evidentemente, las tenemos iluminadas, lo tenemos señalado, pues se iluminan. Si, por ejemplo, señalamos a la corte de Farondis, que no es de este vídeo, pero para que lo veáis, se quitan de ser iluminadas y si le volvemos a dar, se iluminarían las que corresponden. Por lo cual, vamos a ir a realizarlas, nos vamos a enseñar cómo realizar misiones, porque es tontería, y en cuanto las tengamos ya realizadas, volvemos, entregamos la misión y nos enseñamos las recompensas. ¡Vamos allá! Una vez que consigamos las cuatro misiones tal y como hemos visto, ya veis que tenemos las cuatro misiones completadas con los caídos de la noche. Antes teníamos por aquí misiones que ahora no tenemos, son las que hemos completado. Tendremos que venir a la primera arcanista Talisra y completaremos la misión caídos de la noche. Como hemos visto anteriormente, nos dará el tesoro de los caídos de la noche y además nos dará un objeto que nos otorgará 400 poder, 400 de poder de artefacto, perdón. Así que vamos a completar y nos da la reputación que antes hemos indicado, 1500 puntos. Vamos a ver qué contiene este tesoro. Aquí lo tenemos, nos ha dado recursos de la sede de clase, nos ha dado sangre de sargeras. normalmente nos dará algo de esto, algo de material o algo de oro, nos vendrá perfectamente, pero lo importante, como ya hemos dicho antes, son los 1500 puntos de reputación. ¿Qué recompensas vamos a tener con esta reputación? Antes de nada, y de ver todos los objetos, tengo que indicaros que una de las recompensas a futuro será el poder volar en Legión, en las Islas Abruptas. ¿Por qué? Porque ya en el inicio de la expansión tendremos el logro Abre Caminos de las Islas Abruptas, primera parte, y entre este metalogro tendremos el diplomático de las Islas Abruptas, que si le damos, nos pedirá alcanzar la reputación Venerado con todas las facciones de las Islas Abruptas listadas a continuación. Aquí tenemos las seis reputaciones y entre ellas los caídos de la noche, por lo cual tendremos que subir al menos hasta Venerado para poder llegar a volar en un futuro en las Islas Abruptas. Os recomiendo encarecidamente que cuanto antes podáis empezar a hacer las misiones de mundo y a subir esta reputación mucho mejor. No dejéis este logro para el final porque luego pasa lo que pasa y corriendo y corriendo y corriendo para intentar llegar a poder volar en las Islas Abruptas cuando se anuncie. podéis empezar a hacer ya el logro os lo quitáis de en medio y así subís la reputación y encima conseguís los regalitos. ¿Qué regalos o recompensas tendremos? Pues la primera arcanista nos lo va a mostrar vamos a ver qué tiene nos podremos comprar unas botas de refugiado bosqueférreo son unas botas de cuero vamos a darle a todo por ser amistosos en un principio es nivel de objeto 800 no es muy allá ya veis que yo tengo unas 805 y realmente yo no he ido a mazmorra prácticamente por lo cual no es un equipo muy muy fuerte vendrá bien si no lo tenéis pero bueno recompensa por amistoso tenemos otras botas en este caso de tela exactamente mismo item en nivel ya en maya tenemos otras del mismo 800 y de placas otras ya veis cuatro botas distintos de tela cuero placa y malla a elegir tendremos el mapa del tesoro suramar revela los tesoros en el minimapa de suramar mientras este mapa está en el inventario ¿qué quiere decir esto? que si tenemos este mapa en nuestras bolsas si nos acercamos a un tesoro nos aparecerá en el minimapa esto es muy interesante ya que así podremos recoger absolutamente todos los tesoros que se encuentren en suramar el mapa el mapa lo podremos obtener siendo honorable baliza de telemancia móvil juguete también en honorable favor del buscador de maná encanta de forma permanente uno sobre hombros con el engatamiento buscador de maná lo que permite a su portador obtener bolsas teñidas con maná de los cadáveres de sus enemigos también en honorable tenemos una cintura de tela honorable también unas manos de cuero todo en este caso 820 y 820 ojo apagado es una mascota os lo puedo enseñar veamos aquí la tenemos es una mascota tipo mágica en este caso con habilidades rayos concentrados explosión ocular mirada interruptora explosión psíquica entrenar poder y renacimiento oscuro no tiene mala pinta es una mascota tipo mágica pero bueno con las mascotas solemos hacer vídeos aparte por lo cual no nos vamos a meter mucho con ella si deciros que la podéis conseguir evidentemente pero como digo si es interesante para que esté en un equipo ya la mostraremos otro juguete máscara de la fiesta casera ponte una máscara de fiesta noche eterna una hora de tiempo de reutilización en venerado tenemos aquí un colgante nivel 840 y el nivel tampoco es excesivamente alto o sea es bueno no vamos a decir que no pero tampoco es una barbaridad si somos sinceros evidentemente si no lo tenéis pues lo podéis comprar pero ya digo que no es una barbaridad por lo que pide que es venerado tenemos el tabardo de los caídos de la noche aquí os lo muestro lo podéis ver las bufas del abismo devastado ya subimos un poquito más de iten nivel 850 son unos hombros de cuero y a continuación pasamos a una gran cantidad de recetas de profesión en este caso rango 3 la inmensa mayoría de recetas que se venden por reputación por no decir todas a lo mejor pues ponen alguna de rango inferior o en futuras actualizaciones de momento solo rango 3 tenemos en este caso recetas brazales de filoseda imbuida desastrería también desastrería los bombachos de filoseda imbuida las zapatillas de filoseda imbuida también desastrería colgante de rubí sombrío sutil joyería encantar anillo vínculo de versatilidad encantamiento encantar anillo vínculo de maestría también de encantamiento encantar anillo vínculo de golpe crítico evidentemente de encantamientos y para terminar otro de encantamiento encantar capa vínculo de intelecto como veis son de distintas profesiones por lo cual es muy interesante subir esta reputación para conseguir todos todas las recetas que necesitemos de profesión y aparte todas las recompensas anteriores que hemos visto antes de terminar repasamos un poquito como podíamos subir con esta reputación en primer lugar con toda la gran cadena de misiones que tenemos en suramar una vez subimos a nivel 110 tenemos una gran cadena de misiones de historia que la podemos realizar también recogiendo que os lo enseño de nuevo el maná antiguo que puede caer de distintos enemigos o bien de unas especies de menas que nos encontraremos por suramar y que podemos recoger esto lo podemos entregar en distintas misiones y que nos den reputación y aparte lo que hemos visto de las misiones de mundo que con un bonus de 4 misiones completadas nos otorgarán 1500 puntos de reputación pero al inicio del vídeo hemos comentado que hay otras formas otras pequeñas formas de conseguir reputación ¿cuáles son? la primera uno de estos bonus extra corresponde al Kirin Tor de Dalaran no es una reputación propiamente dicha pero al realizar 4 misiones con ellos una de sus recompensas es elegir un ítem que nos subirá algo de reputación con la facción que elijamos nos dan a elegir varios ítems entre todas las reputaciones y en este caso si elegimos el de caídos de la noche nos otorgarán puntos de reputación con ellos esa es una de las formas otra de las formas de conseguir reputación derrotando a los distintos bosses de la mazmorra la arquería una manera mucho más lenta de subir pero algo ganaremos al derrotarlos otra forma mediante uno de los nuevos eventos semanales que encontraremos concretamente nos tenemos que ir hasta octubre para que se active el evento de bonificación de misiones del mundo nos dará una bonificación en forma de porcentaje para que nuestra reputación aumente al realizar las distintas misiones del mundo traducido en forma más sencilla nos dará más reputación al completar las distintas misiones del mundo con las distintas facciones en este caso con los caídos de la noche estas son las formas con las que podremos subir la reputación las últimas que he citado evidentemente son más lentas pero también nos ayudará a poder subir con los caídos de la noche a exaltado y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya ayudado y que os haya gustado si es así recordad dad a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades y recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestro fansite oficial www.altertime.es nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos